Muchas gracias. Lamentablemente nos ha tocado revisar los hechos que ocurrieron durante esta celebración de 18era del lado negativo. Pero también podemos revisar la parte positiva. Sí, yo creo que necesitamos un bálsamo. ¿Y sabes qué? Yo te voy a decir una cuestión. La gran parada militar no se robó la película de los comandos hoy tan negras. No se la robaron los tanques del ejército, de la caballería blindada. Ni los F-16 pudieron opacar lo que ustedes están viendo en pantalla. Se robaron el corazón y la película de esta parada militar como cada año ya desde que son presentados. Los cachorritos futuros carabineros que van a trabajar en la institución. Funcionarios de la institución. Teniente, ¿cómo estás? Saludarle, ¿qué tal? ¿Cómo le va, teniente? Permítame saludarla. Un gusto. Oiga, saludarle a usted. Que yo me imagino que todos los quieren tocar. Hola, hola. ¿Cómo le va, sargento? Uy, pero este viene en la mochila. ¿Cuál es el más chiquitito de todos? Este. ¿Cuántos meses tiene? Dos meses. ¿Cómo se llama? NASCAR, del emblema verde. NASCAR, ¿dos meses? Dos meses. Ay, pero si es una guagua. Mira, yo me pongo aquí. Mira, se apoya mis manos. Mira. Pero había uno más chiquitito en la parada que estaba viendo en imágenes. ¿O no? ¿O este era el más jovencito que desfiló? Había otro más pequeño, pero ese quedó en casa. Ese quedó en casa. Está descansando en este momento. Muy bien. Pero ahora, con dos meses, uno ya puede definir. Ya, mira, lo puedo llevar a una parada. Mira, porque uno espera que más o menos crezcan un poquito los cachorritos. Puedes llevarlo para saber si se le va a comportar bien o mal. Pero, ¿uno ya conoce de tan chiquitito su personalidad? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es, NASCAR? Tranquilito. Pasa durmiendo. Oye, pero si quieren... ¿Qué quieren? Mi manito ahí se la presto. Algunos que además se quedaron dormidos, pero lo pasaron. Increíble. Ahora, yo aquí veo distintas razas, ¿cierto? Aquí hay un... ¿Este es pato alemán o es...? ¿Cómo es? ¿Del camalino? ¿Y cuánto tiene? Tres meses. ¿Tres meses? Ahí es Delta. Míralo, por favor, qué juguetón. Yo voy a decir que puede ser Delta el más inquieto. Ahora, según la raza, ¿es más o menos la función que pueden tener? Sí. Delta va para búsqueda de personas. Ya tiene tres meses. En unos... El otro año ya comienza su proceso de formación. Ahí, hay que que te vean en la casa. Delta. ¿Y cuándo empiezan más o menos a ser funcionarios ya derechamente tal? Ellos nacen siendo funcionarios. No. Pero su preparación ya comienza con los seis meses o un año de edad. Ahora, ¿puro recaloneo o no? Sí. Ahora conocen el mundo. ¿Conocen el mundo? Sí. Ahora están en ese proceso todavía. Qué lindo. Mira. Oye, yo me imagino que ahí a toda la gente quería acercar, saludarlos, tocarlos. Porque cuando ellos están en función, también como que uno le pregunta al funcionario, al tutor, si es que se pueden acercar, sobre todo cuando están trabajando. Justamente. Pero el día de la parada militar, sí, se acercó a mucha gente que los quería tocar, los quería conocer. Así que a nosotros nos sirve para su proceso de socialización. Oye, ¿y esta raza qué características tiene? Mucha energía, tiene mucha vitalidad. ¡Ay, sí se nota! Sí. Ya con sus tres meses no puede estar quieto. Y por eso también es más fácil quizás entrenarlo porque ellos entrenan jugando. Justamente. El proceso se hace mucho más rápido jugando. Porque para ellos es más agradable. Oiga, ¿y será que quiere que le saque la correa? Y si le sacamos la correa, se nos va a arrascar. Se va a arrascar. No me hago responsable de lo que haga Delta. No, no importa. Se acá nos encantan los perros. Ya, pues. Después de la pasada que tuvo aquí la Jackie. A ver. Cualquier cosa es posible. Sí. Además que aquí es seguro cualquier cosa. No, si le gusta la correa para jugar. Quería jugar con la correa. ¡Uy, sí, viste! ¡Soy libre! ¡Ah! ¡Venga! ¿Cómo se llama? ¡Qué lindo, lloro! Delta. Vaya, vaya. Delta. 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 A ver si te encuentran. ¿Delta no hace tu nombre, Delta? Venga. Y... Mira, le gusta la correa. Delta va a ser entonces búsqueda de personas. Sí, búsqueda de personas. ¿Y es porque esta raza tiene una cualidad especial en el olfato para esa misión? Más que olfato, es su energía. Energía. Tienen mucha disposición al trabajo. Tienen más energía que otras razas y por eso se elige. ¡Ay, sí, sí! Si llamamos para ella. ¿Y esta nazca? Retriever. ¿Cómo? Un Golden Retriever. Un Golden Retriever. Sí. Este está para la detección de droga. ¿Detección de droga? Detección de droga. ¡Ah! ¿Y eso también tiene que ver con la personalidad? Sí, porque son muy sociables estos perros, su olfato es superior sobre lo otro. ¿Y el olfato es tan sensible como cuando nacen o tienen algún desarrollo, no sé, importante como al año? Es la raza. La raza es así. ¡Ah, ya! ¿Cuántos son elegidos para...? Por lo menos este es para la detección de droga. ¡Ay, pero si ella me apoya! ¿Y cuánto pesa ella? Unos 5 kilos. ¿5 kilos? 5 kilos. ¿Cuánto llegan a pesar ya de adulto? 36. ¡36! ¡38 kilos! ¡Oye, pero qué precioso! Yo tengo una pregunta. ¿Estos cachorritos son hijos de funcionarios o son cachorritos que se compran ya definitivamente en algún criadero que tenga ciertas razas? Son ejemplares caninos que nacieron en el grupo de instrumentos caninos. Padres que son ejemplares caninos funcionarios. ¿Ya? Se procedieron a las cruces respectivas y tenemos estos resultados. Claro, lo que pasa es que uno piensa y dice, si fue tan buen funcionario el papá, ojalá que tenga una descendencia similar. Lo que se busca, de hecho, es potenciar los genes de los ejemplares caninos que son padres. ¿Ya? Estos son traspasados a su hijo. La idea es que los cachorros a futuro, cuando estén ya en la vida operativa, puedan ser iguales o mejor que sus padres. ¡Ah! ¿Sabes qué? Siempre he pensado, los perritos, yo sé que tienen ciertos entrenamientos, pero ellos también aprenden por imitación. Sí, efectivamente. También es parte del trabajo que efectúan nuestros carabineros con los ejemplares caninos. Trabajan en base a imitación, obviamente, mirando a los más viejitos, digamoslo de esa forma. ¡Ay! Me encontró mi hueso que tenía enterrado yo ahí. Y que guardé un huesito de pollo para más tarde. ¿Estás marcando, chiquillo? Es que además, acuérdense que él está en búsqueda de personas. No sé si habrá alguien acá abajo. ¡Ay, por Dios! ¿Qué encontraste? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué pasó? Es que el piso, yo creo que el piso le llama la atención, que sea tan suave. Sí, ¿qué pasó? Yo creo que vamos a tener que entrar a picar. ¿Te imagináis? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, y este maravilloso ejemplar negrito aquí es un labrador. Un labrador retriever, sí. Él es Mizuki. ¿Cuál se llama? Mizuki. ¿Mizuki? ¿Y por qué le puso Mizuki? Origen japonés, Luna. Luna. Así es. Mizuki. Y tiene cuatro meses. ¿Cuatro meses? Es su primera aparición en televisión. Y también pasó en la parada militar el 19 de septiembre. ¿Y pasó en brazos caminando? Él pasó en brazos. ¡Uy! ¿Y cuánto pesa? Él está pesando cuatro a cinco kilos aproximadamente. Está muy bien para la cantidad de... ¿Y pasó en brazos? ¿Y usted lo llevó? No, lo llevó otro colega. Ah. Sí, otro colega. Porque no es menor pasar desfilando en brazos. Pasó en su bolsito, pero están adaptados para poder transportar al ejemplar. ¡Ay, pero qué esquisito! Y ahora están en proceso de transición. ¿Qué significa? Que ya se ve este todo. Tiene el ciclo de vacunas al día. Por ende, ya puede conocer la sociedad y a su hermano, compañero. Pueden conocer distintos esquilos. Porque puede sociabilizar. Antes de que tenga la vacuna, ¿no se junta con otros perritos? Exacto. Por bioseguridad lo mantenemos. Bueno, el Servicio Veterinario del Grupo de Extramiento Canino se hace cargo de esa etapa. ¿Y es para dónde va ahí? Él es un futuro ejemplar detector de explosivos. ¡Ah! ¡No, te suena! Así es. ¡Explosivos! Oye, te vamos a necesitar mucho. Mira con todo lo que está pasando. Oye, pero de explosivos, ¿qué? Porque también podría encontrar armamento, municiones. Armamento, munición. Bueno, la base es pólvora negra. Claro. Comenzamos de ahí y los aromas que nosotros asociamos no son reales, ¿cierto? Por un tema de seguridad. Y recordemos que hay una ley que no regula el control de armas y explosivos. Claro. Trabajamos con pseudoaromas. Que es un compuesto químico que regula el olor de la sustancia real, no hace su efecto. No es tóxico y se puede manipular y transportar sin ninguna autorización. Entonces, ¿es él o ella? Él. Él. ¿Ya ha olido, por ejemplo, eso de...? No, todavía no. Todavía no empieza el proceso de asociación de aroma. Ya. O sea, entre los seis meses y un año comienza el proceso de sociabilización. Exacto. Y después ya el entrenamiento directo a la materia. Después de eso, como él va a ser un perro en formación, ¿cierto? Se lo entregamos a un alumno, ¿ya? Ya. Es el alumno que le enseña todas las habilidades para trabajar con el ejemplar. ¿Y usted, por ejemplo, sargento, está este año, estos seis meses con él? Así es. Hasta que lleguen los alumnos el próximo año. ¿Y usted lo hace como un profesor? ¿O se involucra sentimentalmente y después lo ve partir? ¿Con sus propias alas? Es imposible no involucrarse con los ejemplares. Es imposible no hacerlo, pero ya en estos cuatro años ya hartos perros he tenido en formación. ¿Cuánto? Así que me he tenido que dar liga. 18 perros. ¿18 perros? 18 perros, sí. En formación. En formación. 18 hijos. Después ya se los entrego a los alumnos. Así es. Ya, pero cuénteme así ya desde el lado humano. Bueno, de esos 18 hijos, ¿hay alguno que usted ha llorado más? Sí. ¿Y por qué? El que tengo en la casa actualmente. ¡Mira, no lo soltó! Sí, el que tengo en la casa actualmente. Lo dieron de baja en el 2017 por una enfermedad que mantuvo, se decidió dar la baja y también gracias a Dios me lo pude llevar al hogar. Se lo llevó para la casa. Y sobrevivió, que fue lo mejor porque estuvo ahí en las cuerdas. Ahora, yo me imagino que la conexión que hay entre el perrito y el funcionario, porque ustedes los dejan durmiendo, no se los llevan a la casa, los dejan durmiendo en los caniles cuando tienen, no sé, pues uno ve siempre un funcionario con el perrito, pero no es que se los llegue a su casa. Exacto, nosotros los sacamos solamente para el servicio policial, ¿cierto? Y para realizar recreación también al interior del grupo de instrumento canino. Ya. No obstante ello, nuestro mando también nos autoriza para poder llevarlo en vacaciones, poder sacarlo de la escuela para no quede... ¿Tienen vacaciones los perritos? Sí, también pueden salir con nosotros. O sea, si usted sale de vacaciones con un tutor en este caso, un funcionario que tiene a cargo un perrito, se toma, no sé, dos semanitas de vacaciones y se va para el sur con la familia, ¿puede también irse con el perrito? Sí, exacto. Siguiendo todos los protocolos administrativos, claramente, si esto lo podemos hacer. Pero qué bueno que los perritos también tengan vacaciones. Oye, hay otra cosa que me llama la atención, mire, porque nosotros decimos no, lo llevan en el brazo, pero también lo llevan en la espalda, que es más cómodo. Sí, bastante más cómodo. ¿Cuánto pesa? A ver, primero, ¿cómo se llama? Se llama Alanis del Emblema Verde. ¿Alanis? ¿Cómo? Alanis del Emblema Verde. Alanis del Emblema Verde. Sí. ¡Mira! ¡Hola! Él es un perro policial. Ya, esto es un perro de seguridad, orden y seguridad. De orden y seguridad. Pastor alemán. Sí. Y a ver, ¿y cuánto tiene Alanis? El pastor alemán siempre se le ha dicho el perro policial. Tiene cuatro meses. Obviamente. Alanis, así tiene que hacerle a la gente cuando, a los niños, porque además sobre todo los niños se acercan a los perritos. Sí, pasa mucho en la calle, en el servicio operativo. Claro. ¿Y cuánto pesa, me dijo? Debe estar pesando sobre ocho kilos, quizás. Ya. Sí. Es un buen peso. Un poco más, quizás. ¿Usted pasó caminando con Alanis? Sí, yo pasé con ella. Ya, ¿y cuántas horas estuvo? Porque una cosa es la pasada, pero ¿cuánto tiempo lo tiene en la espalda? Todo, bueno, la verdad es que es toda una preparación, pues el traslado, qué significó el estar allá, el que tuvieran esa... auditivamente ellos también fueron trabajados antes de que pasaran por la parada. Para exponerlos a eso. Exacto. Hay mucho estímulo. Entonces, hubo harto trabajo antes de que llegara la fecha. Ah, miren, los ensayos a ellos les sirven mucho. Sí. ¿Usted se lo podría sacar de la espalda? Sí. ¿Y yo qué me ayuda? A ver, ¿qué le ayuda? No, solo. Como le doy. Y no se nos vaya a caer. Oye, pero es que está muy... es como una cuna. Y está calentita. Muy bien. Mira, ha sido una guagua. Seguimos con la mochila, de hecho. A ver, seguía como una guagua. ¿Podemos liberarla? Liberen a Lannis. Mira. Súper. Oiga, y estas mochilas son especiales que antes siempre los veíamos en brazos, pero ahora salen con la... No, siempre han estado en esas mochilitas. Pero para atrás. Ah, no, para atrás nadie. Estuvieron, sí, en la parada... ¿Cuánto fue la primera vez que enfilaron los perritos? Porque eso fue... Un hit. El año 2018 fue la primera parada militar donde se involucraron quechof. Buena idea. Ya. Muy bonito. A este tío fascinado. A ver, la dejamos en el suelo. Fue portada en diario. Ahora sí. Oye, pero si está tan cómoda que no quería salir. No quiere salir. Vamos a la risa. Oye, pero mira. Mira, tiene hasta un acolchadito adentro. Adentro y abajo y vuelta a mí. Mira, déjame. ¿Lo puedo tomar? Sí, pues, por favor. Porque después no vamos a poder. A ver, venga para acá. ¿Cómo te sientes su primera vez? Ah, no, pues no es su primera vez en televisión. No. ¿Pero en un estudio de televisión? En un estudio de televisión, sí. ¿Cómo te sientes? Salude allá para que la gente la conozca.